Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y las familias beneficiadas del subsidio de arriendo por la ola invernal en el municipio de Arauca protestaron frente a la Alcaldía de Arauca por el no pago de los subsidios. Varias familias fueron rechazadas para acceder a dicho subsidio. Las familias damnificadas por el invierno del sector de Belo Horizonte y San Vicente de Paúl protestaron frente a la Alcaldía del municipio de Arauca por la falta de pago de los subsidios de arriendo. Bueno, pues nosotros lo hemos visto un poco demorado porque resulta que ya cumplimos tres meses desde que se presentó esta calamidad y al día de hoy todavía no se han consignado los recursos. Nosotros siempre hemos sido muy pasivos realmente. Hemos venido pidiéndole la solicitud a gestión del riesgo municipal en cabeza al señor Norberto. Le hemos pedido por favor que nos dé respuesta. Muchas veces no hemos tenido una respuesta óptima de parte de este funcionario. Entonces, a raíz de tantas mentiras, digámoslo así, que nos han dicho, pues nosotros nos tocó acceder a esta marcha hoy. Porque nos dijeron, nos traen hace un mes diciéndonos que el lunes nos pagan, que nos pagaban el jueves, que nos pagaban el viernes, después el miércoles y así sucesivamente. Las personas beneficiadas solicitaron a la administración municipal a través de un derecho de petición para que les dieran a conocer por qué no les han cancelado los subsidios. Nosotros vamos y metemos un derecho de petición. Lo metimos hace ocho días más o menos en la unidad de gestión del riesgo a nivel nacional, con copia en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Defensoría del Pueblo y Personería. Luego a mí me responden la señora Lourdes, secretaria, y me dice que el lunes, a partir de esta semana, se efectúa el pago. Entonces, ya se había publicado que a partir del 26, hoy miércoles. Entonces, a raíz de tanta espera, vinimos y el Banco Agrario nos dice a nosotros, no, lo que pasa es que no hay plata, no nos han autorizado. Entonces, nosotros optamos por venir a hacerle una marcha pacífica a la Alcaldía y que nos den una respuesta realmente a lo que está pasando. Hoy la secretaria Lourdes nos muestra un documento muy completo, digámoslo así, con unas respuestas que nos dejan satisfechos. ¿Por qué razón? Porque estábamos peleando con las personas que no habían salido en el listado, estábamos peleando por las personas que habían excluido ya una vez firmado el contrato. Según el vocero de la comunidad, el coordinador de gestión del riesgo del municipio, nunca les quiso dar a conocer la documentación. Ya hoy, cuando vemos que es que hay una ley nacional que siempre nos privaron de este documento, porque nosotros fuimos a buscarlo varias veces en la oficina del señor Norberto y nos decía que no, que no, que no les puedo dar tomar fotos, que no les puedo dar copia. Hoy la secretaria nos entregó copia sin tanto problema. Es que cuando hay un documento público, yo creo que toda la comunidad tenemos derecho a acceder a ese documento. La administración municipal no les dio ninguna solución porque estos subsidios son del resorte nacional. Pues en sí la administración no nos dio ninguna solución. Lo que nos dan es como un pañito de agua tibia, digámoslo así coloquialmente. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos no tienen nada que ver en ese tema. Pero yo digo que sí, por la sencilla razón. El contrato dice, el contrato dice muy claro que los recursos son girados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre. Pero el municipio tuvo que ver en eso porque el municipio estuvo al frente todo el tiempo de la inundación. Estuvo con congestión del riesgo municipal. Ahí estuvieron, que estuvo el ingeniero Daniel Ortiz y un tal coronel, ellos estuvieron ahí al frente de ese tema. Que fue cuando hice la denuncia en el albergue Las Corocoras por el maltrato que nos daban a los damnificados que estábamos ahí. Entonces, la administración en sí se está lavando las manos prácticamente con lo que salió la doctora Lourdes. ¿Por qué la está lavando? Porque realmente no hay solución. O sea, seguimos en espera, en espera y en espera. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hizo el convenio fue con el Banco Agrario y no con Administración Municipal. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.